La segunda temporada de Luis Miguel Hay muchas especulaciones sobre la segunda temporada de Luis Miguel en Netflix por el éxito que tuvo la serie del El Sol. En esta ocasión un usuario de nombre Xavier Noval subió una foto en Instagram donde aparece Diego Boneta junto a Camila Sodi. Noval tituló la foto con el mensaje preparándonos para la segunda temporada. En la foto, los tres salen muy contentos y con mucho ánimo. Todo parece indiciar que sí habrá una segunda temporada, pero tendremos que esperar más información. Checa esto, en Argentina dan inicio a proceso para probar si la indigente es madre de Luis Miguel será segunda temporada de Luis Miguel. La serie Una Super Bomba Luis Miguel tiene 31 fechas este año precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx La serie Una Super Bomba Luis Miguel tiene 31 fechas este año precalifica tu crédito PYME.